Vámonos pues, se va y se corre, en vivo desde Los Ángeles, su compa el Juampa, jálese mi pa, márcale bonito. Antes de actuar, y aunque sea de corte edad, me controlo, soy tranquilo, soy cabrón, soy morro, se lo debo a mi papá, cosas que no he de olvidar, me he inculcado, la familia es lo más sagrado, pa' mí es una bendición, ser hijo del señorón de aquel rancho, la garita te re de Don Nabo. Bien listo me encuentro yo, para brincar en calor, ya he crecido, sus pasos me alumbran el camino, y aquí seguiremos siempre al tiro, vigilando el terre con los míos. De mi cuido, todo el tiempo, no elegí, pero ando en el refuego, y en el aire pa' cotorrear, y en el terre pa' pelear, nuestros gallos saben la línea que manejamos. Nunca olvido a mi viejón, por él hoy soy lo que soy, el bae pa' yo, la familia está en muy buenas manos, cáliz consejo representando, cuatro letras tenemos el mando. Chao Chao Boxing Gracias por ver el video.